hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión voy a estar dando mi primera crítica o mis primeras impresiones de una película en este caso va a ser de Godzilla rey de los monstruos o Godzilla king of the monsters como a ustedes más les guste decirlo y antes que nada quiero aclararles que este primer comentario esta primera opinión será completamente sin spoilers para no arreglarle la sorpresa a nadie sobre toda la gente que es de españa que sé que la película se estrena como dos semanas tres semanas más o menos así que mi opinión con spoilers la subiré más o menos la fecha de estreno en españa y bueno a lo largo del vídeo voy a poner las cinemáticas del primer trailer y del segundo trailer porque de verdad son trailers que revelan poco y nada de lo que es la trama y sobre todo no arruinan grandes sorpresas en la película en cambio los últimos trailers los últimos spots simplemente te vomitan en la cara todos los spoilers posibles así que recomiendo ampliamente que no los vean bueno gente en primer lugar creo que tenemos que hablar de lo mejor de la película de lo bueno y sin lugar a dudas el punto más fuerte de la película son las criaturas los monstruos quedé ampliamente satisfecho con los monstruos de esta película con los cuatro principales que son Godzilla King Ghidorah Rodan y Mothra simplemente alucinantes todos los bichos y para mí el VIP de esta película es sin lugar a dudas Godzilla nuestro personaje principal a diferencia de la película del 2014 que creo que en pantalla tiene nueve minutos o diez minutos creo que no no alcanza ni siquiera los 15 minutos en pantalla en una película que dura dos horas y media acá tenemos mucha más presencia de Godzilla pero más allá de los minutos que tiene en pantalla lo que hace Godzilla sus rugidos sus poderes y su sola presencia es alucinante en serio muchachos creo que de todas las películas de Godzilla que vi que fueron varias esta es la mejor sin dudas en lo que tiene que ver con la presencia de este de este monstruo de verdad es fantástico quedé ampliamente alucinado con Godzilla sin lugar a dudas subió muchísimos escalones con respecto a la Godzilla del 2014 en serio es impresionante Godzilla impresionante en segundo lugar yo pondría a King Ghidorah que es una fuerza sobrenatural simplemente aterradora desde el primer momento en que la vimos es más si ustedes vieron el segundo tráiler que pueden ver la primera confrontación mano a mano Godzilla con King Ghidorah se ve imponente de verdad es gigantesco le saca como dos cuerpos a Godzilla por así decirlo es terrible este monstruo me encantó sus rugidos son muy buenos y sus poderes muchachos sus poderes son alucinantes en serio es es otra cosa este monstruo yo iba con expectativas bajas porque la verdad creo que lo había visto en una película de los 70 de los 80 no lo conocía muy bien pero me dejó ampliamente satisfecho es un un gran villano un gran enemigo a derrotar y sobre todo un enemigo muy muy difícil de derrotar y en serio es casi cómico la forma en cómo la película te demuestra lo duro que es este bicho es impresionante y después hablando de rodan y de motra yo los pondría más o menos en el mismo nivel porque tenemos sus participaciones en pantalla son muy parecidas en cantidad de minutos y en lo que hacen en pantalla pero si me tengo que quedar con uno me quedo con motra sobre todo porque tiene algunas imágenes que son simplemente hermosas de ver la forma en cómo lo presentan sobre todo en el acto final los colores y sobre todo la banda sonora que le pusieron es muy como como de un dios por así decirlo no es todo muy muy bello lo que tiene que ver con este con este personaje me terminó gustando mucho y después con respecto a rodan es una gran presencia demoníaca sin lugar a dudas desde el primer momento en que lo vemos cuando aparece alguien en el volcán en méxico es excelente es fantástica la escena y hasta te muestran en un primer plano el rostro de este este monstruo gigante y es es aterrador en si es aterrador y lo que pueda hacer en la película también es es alucinante y por último hablando también de los puntos positivos de la película sin lugar a dudas son los rugidos que le pusieron a los monstruos todos los sonidos los gruñidos de etcétera son fantásticos y recomiendo ampliamente ir a ver esta película en formato imax con la pantalla más grande que tengan disponible y con el mejor sistema de sonido posible yo tuve la suerte de podría verla en formato imax y de verdad es otra cosa muchachos literalmente cuando Godzilla sobre todo ruge en el acto final la sala de cine prácticamente saltó del asiento de no solamente de lo fuerte sino de lo hermoso que es el rugido de todos los animales de nuevo sobre todo el de Godzilla alucinante muchachos en serio es excelente espectacular quedé fascinado con eso y después tenemos lo que es el punto negativo o lo malo de la película y lamentablemente para mí es casi no diría que todo pero casi todo lo que tiene que ver con los personajes humanos porque bueno la realidad es que uno va a ver estas películas para ver a los monstruos no a los personajes humanos entonces cada vez que teníamos una pelea entre estos titanes gigantes y cortaban la escena para ir a ver a los personajes humanos era como un baldazo de agua fría para mí porque a mí los personajes humanos no me interesan y lo peor de todo para mí es que estos personajes humanos a lo largo de la película que dura dos dos horas y once minutos si no me equivoco no hacen absolutamente nada creativo o nada original para que terminen de empatizar conmigo para que me importe lo que pase con ellos si se mueren si sobreviven si son felices la verdad no me interesa ninguno de los personajes ni los protagonistas ni los antagonistas ni nadie son personajes humanos por lo menos para mí totalmente planos esos y están bien actuados por todos los actores pero son personajes son muy carismáticos con cero participación a largo plazo dentro de nosotros por ejemplo salimos de la sala de cine pensando los monstruos y de verdad no le interesa a nadie lo que pasa con los personajes humanos a nadie y después los efectos especiales son alucinantes la banda sonora que le pusieron a la película es fantástica es genial y bueno gente quiero ir terminando por acá así no 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 rino sorpresas porque si no ya tendría que empezar a tocar temas de spoilers y antes de terminar el vídeo quiero aclarar que la película tiene una escena post créditos no es una escena muy reveladora para mí no se levanten mírenla durará 50 segundos no más que eso pero es bastante interesante y bueno gente espero que este vídeo le haya gustado si es así denle like y compártanlo para ayudar a crecer mi canal y déjenme en los comentarios qué les pareció esta crítica si les gustaría tener más críticas de películas de este estilo o incluso de otro género etcétera no olviden de unirse a mi servidor disco también para estar siempre en contacto conmigo y nos veremos en la próxima entrega chau chau